La realidad es que, a menos de una semana, casi la mitad de los ecuatorianos no saben las preguntas de la consulta. Esta semana se vota en Ecuador una nueva consulta popular. Y la realidad es que no hay mayor interés entre la ciudadanía, no ha habido grandes debates y no hay gran expectación. Lo que se palpa es más bien un gran altado de la ciudadanía en torno a la situación política. Y, aunque la teoría que nos dicen los politólogos de que la consulta popular, el poder constituyente, se reúne de manera reflexiva, tomamos decisiones sobre los asuntos que tenemos en común, la realidad es que, a menos de una semana, casi la mitad de los ecuatorianos no saben las preguntas de la consulta, una tercera parte de ellos no sabe lo que va a votar. Por tanto, no ha habido ni ese proceso reflexivo, ni tampoco se puede saber cuál será el resultado, no se puede prever. No es que las consultas sean malas o que fallen a posta o se hagan mal adrede. No, es que si ni los propios ciudadanos saben lo que van a votar, porque en el fondo no les interesa mucho, es imposible que el encuestador sepa lo que van a hacer los ciudadanos, que no saben lo que van a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!